Primero, los analistas de Interbolsa nunca pensaron ni vieron en fabricato una oportunidad de negocio. Sin embargo, el italiano Alexandro Corridori, mayor accionista de la textilera, no le parece suficiente lo que recibe de Interbolsa y contacta a su amigo Jorge Arabia, vicepresidente financiero de Interbolsa, y le pide un pequeño favor. Su amigo muy amablemente le colabora. Segundo, es así como Alexandro Corridori empieza a comprar y vender acciones de fabricato para aumentar ficticiamente el valor de la acción, de $22 a $90 durante más de un año. Extrañamente, las entidades de monitoreo y control se hacen los locos con el precio de la acción de fabricato, la misma compañía que lleva muchos años dando pérdidas, ha cuadruplicado su valor milagrosamente. Tercero, el valor de la acción de fabricato sigue aumentando. Llega a un punto crítico en el que han acaparado el 84% de las acciones de fabricato a través de dichos repos. Es imposible seguir comprando lo que queda. Para colmo de males, llegan las fechas de los vencimientos de los repos que hay que pagar, y Corridori incumple con el pago entrando en déficit. La responsabilidad del pago a los accionistas queda en manos de Jorge Arabia, el alto ejecutivo de Interbolsa, pero es tan grande la suma de los préstamos de fabricato que Interbolsa cae. Cuarto, liquidan de afán y de manera irresponsable los activos más valiosos de la compañía, como Interbolsa Panamá, Acercasa, Easyfly, la cartera de deuda pública, entre otros. Por supuesto, esto generó un enorme hueco financiero. Para tapar este hueco, Jorge Arabia hace famosa la triangulación con la clínica Candelaria. Lo inaudito de todo esto es que tiempo después, Eduardo Montealegre, exfiscal general de la nación, le brindaría un amañado principio de oportunidad. Quinto, el liquidador de Interbolsa, Pablo Muñoz, olvidó la bobadita de cobrar el seguro a tiempo en la aseguradora suramericana y se perdieron cerca de 60 mil millones de pesos. Los más afectados por su liquidación fueron los tenedores de repos y los accionistas de Interbolsa. Por último, una fiducia se encarga de los pocos activos que quedan por vender. Estos se venden a precios realmente bajos. El dinero es destinado a las víctimas del caso Interbolsa. 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 Gracias por ver el video.